SKODA HORRO IMPORT SKODA HORRO IMPORT patrocina el magazín diario de Telesafor. SKODA HORRO IMPORTANT 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 ¡Gracias por ver el video! Pero si volen recuperar, os han perdut alguns d'ells. Avui anem a parlar de la realitat política, social, econòmica de Cuba. Són molts els cubans i cubanes que han pegat a fugir directament, literalment, de Cuba per allò de la llibertat de tindre un futur, una vida digna, una qualitat de vida i sobretot llibertat, llibertat per a dir i per a fer el que volen. Però nosaltres anem a aprofitar el testimoni d'una persona de Cuba que està a Ciagandías des de fa cinc anys treballant, però fa molt més que vaig a Cuba buscant aquesta vida millor. Però abans de presentar-lo tenim diversos vídeos de persones que parlen d'aquesta realitat, de presos polítics, de mares de persones que estan en la presó com a presos polítics per no seguir el règim dictatorial actual en Cuba. Una introducció a través d'esta dona representant de l'Associació de Dones per la Democràcia en Cuba. Se envía de este vídeo desde Barcelona. Buenos días, mi nombre es Kenny Hernández y vivo aquí en la provincia de Barcelona. Formo parte de una asociación llamada Mujeres Cubanas por la Democracia. Desde ella me dedico a denunciar ante las instituciones europeas los atropellos que la dictadura comete contra mujeres, hombres y niños dentro de la isla. Hago un llamado a todos los partidos españoles a sensibilizarse con el pueblo cubano y a que cese todas las negociaciones con esa dictadura que impera en la isla desde hace 64 años. Patria y vida y libertad. Abajo la dictadura. Bueno, ahí estaba la introducción del tema que nos ocupa hoy. Ya no me ha aprofundido a mi convidado, a mi invitado que nos acompaña y ya les presento desde hace cinco años. Está en Cuba como empresario, emprendedor. Roberto Carlos Vázquez. Roberto Carlos, muy buenas tardes. Mucho gusto, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Y lo dicho, vamos a ir viendo varios vídeos. Hemos visto ya al primero desde la Asociación de Mujeres por la Democracia, desde Barcelona, haciendo ese llamamiento. Vídeos que nos has facilitado y te lo agradecemos. Porque la idea es utilizar, entre comillas, tu caso para recordar qué sigue pasando en Cuba desde hace muchos, muchos años, en este 2023. Tú llevas cinco años en Gandía, ¿verdad? Cinco años. Sí, pero ¿cuándo saliste de Cuba? Salí en el 2008 de Cuba y gracias a ser artista y que en ese momento me vino una gira a España, aproveché la cobertura para salir del infierno en el que se encuentra mi pueblo, mi país, y que he sometido a una gran dictadura con posibilidades ninguna de poder salir ahora mismo ya pronto, por supuesto, de ese sistema. Un sistema que no es democrático, por supuesto, un sistema comunista y que sabemos todos lo que es la palabra comunista, el concepto comunista. Y las gracias te las doy a ti por invitarme a mí a este programa y, por supuesto, hablar en nombre del pueblo cubano que no se puede expresar libremente, que, por supuesto, tiene muchísima dificultad para sacarle al aire todos los trapos sucios de la dictadura, oprimiendo, esclavizando a un pueblo entero que ya se sabía que más se perdió en Cuba, pero ahora sí está Cuba perdida totalmente. Y hay una continuidad, sobre todo ahora, que acaba de reelegirse a Díaz Canel como presidente, quien apuesta por la continuidad dentro de la continuidad. Es decir, que ese infierno que tú has nombrado va a continuar en Cuba. No hay esperanzas de que se reconozca ningún derecho ni de libertad, cuestión de medicamentos, alimentos, trabajo, va a seguir igual. Exacto, va a seguir igual, incluso está apoyado por todo el socialismo internacional, por decir así, porque, visto lo visto, en Cuba se pide préstamos y no se pagan. Visto lo visto, en Cuba se dice que hay democracia porque se va a elecciones, pero no son elecciones libres, democráticas y mucho menos justas, ¿no? Para un partido competir con otro y tener esa paridad o esa dimensión de tripartito, donde verdaderamente una democracia sería justa y el elegido sería una persona que representara al pueblo. A este Díaz Canel se le puso, a este le digo a este porque es un dictador, no es nuestro presidente, es un presidente no electo por el pueblo cubano y que se ha puesto a dedo, como bien se dice, y en ese caso de ahí no lo saca nada más que la cúpula que enreda, los vive bien a costa del pueblo cubano, que piden fuera esa caridad directamente, esa propuesta de llevar allí a Cuba todo el beneficio, ayuda, subvención, que no existe, eso se lleva para allá y se vende al pueblo cubano a precios desobitados, que solo lo pueden pagar los extranjeros. Entonces, todos esos abusos se siguen retomando por el Partido Comunista Cubano, que es el único partido que en constitución o en la reconstitución que hicieron ellos, está aceptado como el partido que habla por el pueblo cubano, que no es Cuba ni el pueblo cubano, quien necesita esa hambrunia, esa falta de derechos y de libertades, como yo lo has dicho tú. Ah, yo supongo, Roberto Carlos, que allí familiares, amigos, ¿tienes contacto con ellos? ¿Tienes? Tengo contacto con mi familia, con mi hijo, con mis amigos, con mis amistades, con gente, trabajadoras allá, muy poca, muy poca, porque hasta que llegó el internet hace 10 años era imposible. ¿10 años? Sí, hace 10 años que llegó el internet y parece que nosotros ya vivimos en el siglo 50, pues nosotros seguimos viviendo en el año 50, 50 años atrás. Hace 10 años el pueblo cubano ya se puede expresar, puede grabar vídeos, puede hablar por Instagram, por Facebook, un poco de tener esa conexión, no a un cara por teléfono, que sigue siendo mundialmente, porque no hay convenios, no hay regularidades y solo se habla de que, por supuesto, hay embargo, mentira. Lo que hay es una traba, ¿entiendes?, de un sistema que no quiere negociar, que no quiere directamente trabajar para su pueblo y sí, en interés propio, de todos sus cabecillas vive bien, de la dictadura, de la diplomacia, del socialismo y el comunismo unificado. Bueno, acabas de nombrar esas redes sociales, es decir, que en Instagram, por ejemplo, hay un perfil, soscuba-libertad-democracia, que a través de un código QR podemos acceder para conocer un poquito más, ¿no?, Sí, ahí hay un mogollón de archivos, un montón de archivos, ahí está viva y claramente todas las denuncias que millones de opositores, millones de cubanos opositores en el régimen han podido hacer, si no caen presos y no le tumban el teléfono, no se lo quitan de la mano, no le esclavizan, le dan puñetazos a la misma policía, han podido denunciar, hemos podido denunciar poco a poco, ¿me entiendes?, de través de este programa también lo estamos haciendo, la situación de no una dictadura en Cuba, necesitamos la ayuda mundial, nosotros somos una humanidad, ¿me entiendes?, necesitamos esa ayuda para salir a flote como personas de este mundo, ¿no?, que tenemos un país enriquecido, lindo, bonito, en el cual no tenemos esa posibilidad de un sistema en condiciones para un pueblo. Así es, vamos a seguir viendo vídeos, pero también nos has facilitado algunas imágenes que se refieren a esa represión policial que hay en domicilios, ¿no?, que es lo habitual, el día a día. Exactamente, día a día hay represión y por supuesto hay arresto domiciliario, como se le llama, parece que estamos hablando de presos comunes, pero estamos hablando de presos políticos y opositores, madres de opositores que piden, por favor, de que los 170, no, de los 1.070 presos políticos que han pedido solamente libertad, 70 de ellos son niños, niños, hablando de 18 a 21 años, la cifra exacta serían como 121, son mujeres jóvenes entre 23 y 29 años que han pedido libertad solo por expresar su descontento, ¿me entiende?, con el sistema, con un sistema que las empresas, las encarcelan directamente no les da vida, no les da posibilidades de prosperar, de avanzar, esas mujeres están sufriendo daños y violaciones por los mismos policías, incluso envenenamiento también por parte de otros presos comunes que se prestan a hacerle daño a estas personas, los presos políticos y todas las familias de los presos políticos, incluso nosotros no podemos entrar a Cuba como opositores porque quedaríamos presos. Lógicamente quedaríamos presos porque tenemos la doble nacionalidad, a la española y la cubana, entonces, ¿en cuál de las dos nos representa para ir hasta ahí? La madre, los presos políticos no pueden ir y exigir porque su hijo tiene un maltrato, el preso político no tiene derecho alguno, por supuesto, ni como preso común y mucho menos preso político, hay presos políticos que han estado pidiendo libertad a otros presos que han sido solamente como tú, un periodista independiente, de eso estaba penado hasta con 20 años de cárcel. Y parece mentira y forma parte de la actualidad del mundo a través de Cuba. Del día a día. Para que no dejar fuera ninguno de los testimonios que nos has facilitado, precisamente tenemos varias madres de presos y presas de carácter político. Vamos a escuchar a la primera. Mi nombre es Adinubia Espinosa Machín, madre de Rosa Janis Milla Espinosa, una manifestante del 11 de julio, actualmente se encuentra detenida en el Centro Penitencial Mujeres del Occidente. En el Guatao. Yo a través de este video quiero pedir libertad para mi hija Rosa Janis Milla Espinosa. Libertad para Ana. Bueno, ahí estaba la primera madre y rápidamente vamos a hablar, vamos a escuchar a otra madre de un joven preso, también. Creo que está relacionado con esas protestas del julio de 2021, que fueron aprisionadas centenares de personas que fueron objeto de esa represión, ¿verdad? Ya lo había comentado, sí, exactamente son 170 y 14 personas más que ya eran opositores, que estaban presos. Por supuesto, son capaces de sacarlo del país, como de disociarlo de la sociedad, de ese problema para quitarse de encima la dictadura a presos que pueden buscar revueltas dentro de la prisión, o incluso incitar al pueblo a rebelarse. Son sacados, expulsados a otros países, ¿me entiende? Con ese motivo, y sí, una de esas madres de esos presos hacen denuncias día a día a través de las madres de Blanco, de Cuba, de Luto, todas estas madres sufren el daño de vivir, de ver a que su hijo salió a pedir libertad, y solamente en un momento de euforia del pueblo cubano del 11J, han caído presos y están con presos comunes. Están perdiendo la vida en la prisión, están desnutridos, están... Si el pueblo ya pasa hambre, imagínate tú, dentro de la prisión lo que puede pasar y la represión que puede haber a costa de ellos. Desnudos, en prisiones de un metro, básicamente es una aberración decir eso en el siglo XXI. No nos lo imaginamos, porque tenemos un testimonio que nos ha facilitado, de esta madre de un preso político a raíz del 11J, que habla de esas condiciones en la preso. Ahí está. Me llamo Milexi García Camel, madre adoptiva de Yasmán Iporras Pérez, que ha sido condenado a 17 años de privación de libertad por las manifestaciones del 11 de julio, solo por pensar diferente, solo por pedir libertad. Él fue juzgado por ese tribunal donde el juicio fue totalmente manipulado, porque los testigos que tenía en contra de él estaban... Lo único que conocían era que se llamaba Yasmán Iporras Pérez, pero no sabían cómo era Yasmán I. El físico de Yasmán I, ellos no lo conocían. El abogado le dijo que se virara y dijera cuál de ellos es Yasmán I y dijeron que no. Conocieron a Yasmán I por una ventana en el técnico, en instrucción penal, y dice que le dijeron, ese es Yasmán I. Aún así, sin testigos, sin pruebas, Yasmán I ha sido condenado y ha sido llevado. Primero al Combinado del Sur y ahora actualmente se encuentra en la prisión de Ahuica, Colón Matanza. Solo por pensar diferente, él está ahí en unas condiciones inframanas, donde los alimentos son cada día más escasos, donde la comida no es muy poca, donde la higiene es pésima, los colchones tienen chichas, tienen de todo. Los maltratos físicos y psicológicos no dejan de existir. Por eso hoy le pido al mundo entero que libera a nuestros hijos, que los saquen de este país, que pedimos un exilio, la libertad de nuestros hijos. Bueno, cual se va al momento de crítica pública en Cuba es sancionada, ¿no? Y ahí está la preso. Bueno, estamos escuchando, Roberto Carlos, estos testimonios de estas madres. Claro, la rabia y la impotencia, claro, y los poderes internacionales parece que, no sé si es que no pueden hacer nada o le dan la espalda a este problema. Bueno, hay mucha impotencia y te pone triste, te pone melancólico, en plan impotente de no hacer nada por esa madre, por esos hijos, por esos presos, por esas personas que viven en Cuba, porque todos estamos esclavizados en una dictadura. Y, como bien dices, los poderes internacionales, ¿por qué no hacen nada? No lo comprendo, no lo sé, no me lo imagino. Estamos hablando de salvar a todo un pueblo, a la humanidad, que no estamos lejos ni somos un país como África. Somos una isla en la cual no tenemos, por supuesto, nada más que agua, en la que no comemos pescado. Y hace ya 60 años, o más, 65 años, que vivimos una represión en la cual ya se ha destapado, gracias a Internet, esta falsa de que todo el pueblo cubano vive en una revolución auténtica y divina. Vivimos en un infierno grande y él lo está sufriendo esa madre, lo han sufrido, son 11 millones de cubanos fuera y dentro del país. ¿Cómo puedes imaginar que hay 300 mil, si no me sé la cifra, perdónenme, 300 mil, creo, cubanos, españoles, es decir, españoles nacionalizados, dentro de Cuba sufriendo lo mismo? ¿Cómo podemos decir que se ve a la lengua que vivimos bien? Si estamos hablando de que es Cuba, de que es Cuba y que nadie ya quiere ir a Cuba. Aparte de la pandemia, de toda la necesidad que se pueda haber, se puede cambiar el sistema desde adentro, se puede cambiar. Lo que pasa es que no hay voluntad ni política ni internacional. Así es. Estamos hablando de democracia y cuando lleguemos a que Cuba está representada en las Cortes de los Derechos Humanos, los derechos humanos no hacen nada porque tienen que haber igualidad entre todos los países para hacer algo, para un país que está sufriendo, para una persona, para hacer algo por la humanidad. Realmente no es que estemos en una guerra nosotros, que incluso la comparamos con la guerra de Ucrania, la cual nos hace doloroso saber que España es la madre patria y que realmente se defienda a un país que sí, está en la Unión Europea, tiene la fuerza de defenderse gracias a todos los demás países, pero la guerra psicológica que vive el cubano día a día, que mueren muchas más personas por hambre, miseria, situaciones de hambrunia, de no sanidad correctamente, porque en Cuba no hay una sanidad correcta, no hay medicamentos. Escaseados medicamentos. No hay medicamentos, hay escasez de alimentos. Entonces hay preocupaciones que ya ni los mayores pueden sostener a los jóvenes como aquí en España, no es que ni los jóvenes pueden sostener a los mayores. Ya los mayores se mueren de pena, básicamente para hacer una carga menos en la familia. Entonces todo eso está adoctrinado, todo eso está manipulado, todo eso está congeniado a una necesidad tan rápida que es, no hay libertad, no hay democracia, vamos a quitarle toda la posibilidad de negociar con el resto del mundo a esa dictadura, para matarla, no de hambre porque directamente Cuba, Estados Unidos a Cuba le hace un embargo, sino directamente para que el mundo entero, ¿me entiende?, le dé dignidad al pueblo cubano. Así es. De alguna forma no se puede hacer una intervención internacional, es decir, militar, una intervención de otros países, se entiende perfectamente que intervenir es parte de lo que ya no existe en el siglo XXI, que por eso se está diciendo a Putin que estás llevando de guerra. ¿Qué hace la gestión internacional por el pueblo cubano? Que también tenemos una guerra de hace muchísimos años y que eso es psicológico, quiere decir psicológico que al llegar aquí no te integras como puedes integrarte, porque incluso no tienes las ayudas ni las oportunidades que se le dan a los ucranianos. Los ucranianos llegan aquí tienen residencia directa. Nosotros tenemos que testiguar que todavía aún tenemos que tener un estatus de negación de poder entrar a nuestro país porque estamos perseguidos por ellos para obtener lo que es, cuando tú vienes de un país en guerra, asilo político. El asilo político, sí. El asilo político, para conseguir el asilo político. Así es. Bueno, nada de derechos económicos, nada de derechos sociales, derechos culturales mucho menos. Miseria sería lo que identificaría el día a día en Cuba y este testimonio, así lo dice. Buenas. Me llamo Teresa Rodríguez Simón, soy madre de tres manifestantes del 11J. Mis hijos son Jornay Román Rodríguez, sentenciado a 10 años de prisión de libertad, Marjani Román Rodríguez, sentenciado a 10 años de prisión de libertad, y Emilio Jornay Román Rodríguez, sentenciado a 7 años de prisión de libertad en un correccional. Puesto que este hijo mío es menor de edad, Por este medio hago saber de que en Cuba pensar diferente es condenado. En Cuba no hay libertad de expresión. En Cuba hay una dictadura que condena, incrimina y hasta asesina a sus ciudadanos solo por querer una democracia. En Cuba, la dictadura Castro Canel tiene intimidado a todos sus ciudadanos. En Cuba hay miseria. En Cuba no hay buenos recursos para nada. En Cuba no hay medicamento. En Cuba no hay una buena asistencia social. En Cuba no hay buena salud. En Cuba no hay buenos medicamentos. En Cuba todo es pobreza y miseria. Por favor, necesitamos que Cuba tenga democracia. Por eso necesitamos que el gobierno dictatorial que hay en Cuba ya sea eliminado. Exigimos todos los padres de los presos políticos y de conciencia la libertad de nuestros hijos. Patria y vida. Bueno, ahí estaba este testimonio de otra madre de uno de los presos que habla del día a día, que se resume en Cuba en miseria. Y es que presos políticos es la palabra clave y yo quiero que voy a dar paso a otro vídeo que nos has facilitado y luego quiero que remates, porque también hay pocas posibilidades de oposición en Cuba. Así es que, anemos a escoltar este testimonio también desde Cuba, que habla de ese concepto de presos políticos, que es el día real de día de la realidad de Cuba. Ahí está. Estoy obligado a decir consignas a favor de la revolución. A ver, la alimentación es bastante pésima, es mala. Bueno, imagínense que en una ocasión a ellos se les servía la comida con una tapita de desodorante. O sea, con una tapita de desodorante como se le medían el arroz. Por ahí, tenga en cuenta nada más la alimentación que ellos tienen. El preso político en Cuba, un perro tiene más derechos en Cuba con presos políticos. Ser presos políticos en Cuba y ser imaginado es lo más grande que existe. El preso político en Cuba, a ver, mira, se les niega su avias popo. Se les niega que sean vistos por sus abogados. Se les niega que tengan visitas con sus familiares. Se les niega que en muchas vacaciones, hasta las visitas conyugales, los presos políticos en Cuba no reciben ayuda de nadie. Sabo de algunos hermanos que deciden poner su voz para para darle un poco de visibilidad. ¿Me entiendes? El gobierno usa los presos de Cuba, los presos políticos como manera de cambio, eso estamos claros. El gobierno está tratando de intercambiarlo, como hicieron en la primavera negra, en la primavera de los 75, que fueron intercambiados al gobierno americano e incluso a la misma europea, además exactamente a España. ¿Me entiendes? Al gobierno de Cuba, al gobierno de Cuba, no le importa para nada los presos políticos, ya que ellos tuvieron el valor la osadía de sentirse libres y expresar lo que sentían, ¿me entiendes? Pedir un cambio, pedir libertad, pedir que sus hijos tuvieran un mejor futuro, una mejor educación, una mejor alimentación. Por ese motivo, hoy fueron jugados, hoy fueron sancionados, hoy están siendo ovejados, están siendo golpeados, torturados. Irónicamente, el gobierno no quiere reconocer que en Cuba existe preso político, pero de un momento en que usted se expresa en contra de una dictadura, como es el caso de la dictadura cubana, y usted lo juzga, un tribunal, que dice que es tribunal contra los delitos de la seguridad del Estado, en ese momento usted pasa a ser un preso político, lo que Cuba no te reconoce como preso político, porque dice que en Cuba no existe preso político y que en Cuba no se violan los derechos humanos. Y todos sabemos que sí, así sí se violan los derechos humanos, constantemente, cada día. A ver, aquí se votó... Bueno, ahí estaba Roberto Carlos, presos políticos, es el día a día, parece que no hay visos de solucionar esta situación de injusticia. Me gustaría ya, para rematar esta charla, que nos hicieras alguna valoración o aportar lo que decía yo, que pocas posibilidades de oposición hay en esta realidad. En esa realidad de un cubano, de una persona, hacer ya ni oposición, directamente tener libertad de expresión, tener libertad de movimiento, es imposible en Cuba, quiere decir, los derechos inallanables de una persona, quiere decir, el hablar, el caminar, el sentir, el poder expresarse, ya están regulados, están directamente muertos, para una persona viviendo en Cuba, ahora mismo sin la oposición, es ponerse la soya al cuello, dejar a la madre, que está enferma, a lo mejor con cáncer, sin comer, y es muy difícil, ir a contra el monstruo de la dictadura, es muy difícil, para el pueblo cubano, sin armamento, sin posibilidades de unirse, porque hambrunia hay en toda Cuba, situaciones graves de mala salida, hay en toda Cuba, y toda Cuba depende realmente del día a día, de todos los opositores, y de todas las familiares, que estamos fuera del país, que somos los que mantenemos ese país, verdaderamente con las remesas, verdaderamente nosotros, la oposición fuera de Cuba, estamos haciendo un trabajo, cada vez más difícil, porque tenemos nuestras obligaciones, nuestro trabajo aquí, y unirnos a todos, sin una educación, y sin un adoctrinamiento comunista, una educación de democracia, de política, lo tenemos muy complicado, no tenemos padrinos, a quien nos bautice, verdaderamente estaría bien, que se buscaran hacia nosotros, todos los partidos, que quisieran apoyar, verdaderamente a la oposición, directamente como pueblo libre, y soberano, que no lo es en dictadura, y directamente la oposición en Cuba, dentro de Cuba, es estar preso, estar en la cárcel, o con un pie en casa, y otro en la cárcel, bueno, en casa, con la represión, y en la cárcel, porque directamente no te dejan grabar, no te dejan hacer nada, fuera de Cuba, estamos casi todos, haciendo lo posible, unidos, haciendo asociaciones, haciendo encuentros, charlas, cumbres, para reunificarnos, sobre todo aquí en Europa, ya lo que nos hizo la desidencia, en Estados Unidos, que lleva muchísimos años, muchísimos años, logrando e intentando, de llegar, que llegue el cubano allí, que el cubano de allí, tuviera también un espacio, ¿no?, para liberarse de esa Cuba, a través de la llegada, en embarcaciones, que realmente, no son embarcaciones propias, lo reciben como tal, pero no han podido todavía, y aún, poderse quitar el lastre, de ser una oposición, que vive, sin poder hacer nada, en contra de esa dictadura, los de aquí, estamos trabajando, en hacerlo políticamente, en ayudar a los que están dentro, a seguir haciendo ese trabajo, por eso, la facilidad de estos vídeos, y tal, y tras estos vídeos, pueden vivir represiones grandísimas, ya así, te doy las gracias, de verdad, por este espacio, en España, sobre todo, no hemos tenido la oposición, esta oportunidad, de no solamente yo, que hablo en base, a toda la oposición, y que realmente, no estoy acostumbrado, a estar en, en un programa, en directo, hemos hecho radio, hemos intentado hacer, demasiadas cosas, pero con poco presupuesto, a pocas posibilidades, no, no llegamos, entonces la oposición, tanto fuera como dentro, sufrimos todo este, daño antropológico, que, que es la dictadura, día a día, reprimiendo, abusando, legislando, un país, con el que no, se puede hacer, porque no hay nada, ni negocia nada, ni mucho menos, quiere dejar en sí, ese sistema comunista. Bueno, yo creo que es de, era de obligación, ¿no? Conocimos tu caso, y queríamos abrir, la ventana, para escuchar tu testimonio, y que nos facilitar, los testimonios, que hemos escuchado, por cierto, seguir luchando, desde fuera de Cuba, porque, evidentemente, no te planteas, volver a Cuba, te vas abriendo camino, y más con tus obligaciones empresariales, hemos de decirlo, aquí en Gandía, que seas tú quien dice el nombre del negocio, y has vino en Gandía, y claro, estás luchando por levantar la persiana cada día, y además, sumando esa presión que supone, en luchar, desde fuera, por la libertad de Cuba. Sí, es un trabajazo bastante complicado, ¿no? Sí. Hacer oposición, para levantar país, para sacar de esa dictadura, a mi pueblo, y vivir en esta democracia, ¿no? Que da 10.000 oportunidades, pero también da mucho trabajo, como dijiste, soy empresario, soy organizador de eventos también, y llevo, arrastre esa mochila, ¿no? Pero que beneficios, económicos, me vienen muy bien para seguir aportando, a mi familia, y a toda la gente dentro de Cuba, una posibilidad de ayuda, ¿no? Esa posibilidad de ayuda que no tienen, y me estoy alargando, ¿no? Me estoy alargando mucho. Sí, no, pero... Aquí en Gandía, en Valencia, me han acogido muy bien, y de verdad que es muy complicado, hacer oposición, oposición a liberal, y darle derechos propios, ¿entiendes? En un sistema democrático a mi país, y trabajar de autónomo, de empresario aquí también, porque es una sociedad que da todas las posibilidades, ¿entiendes? Pero bueno, es un trabajazo, un trabajazo grande, en el cual no me planteo regresar a Cuba, que esa pregunta, ya creo que no te la había contestado, hasta no tener una Cuba libre, verdaderamente democrática, y con un sistema que defienda los derechos, y las libertades, de toda la humanidad. Así es, derechos de las personas. Roberto Carlos, muchísimas gracias, ha sido un placer, seguiremos hablando, y nada, disfrutemos de ese jazz vino, y seguimos luchando por una Cuba libre, y por el reconocimiento de los derechos de las personas allí en Cuba. Patria y vida y libertad. Así es, este es el símbolo, un abrazo. Gracias. 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 Posemos el punto final, volíamos hacer un resorte de esta repressión de la dictadura que hay en Cuba, y personas como Roberto Carlos, que trabajan desde fuera del país, para mejorar esa situación, para el reconocimiento de los derechos humanos en Cuba. Posemos el punto final, gracias por estar ahí, por acompañarnos, y hasta el próximo programa. Gracias. ¡Gracias! Skoda Horror Import, patrocinad el magazín diario de Telesafor.